La verdad que estábamos todos muy preocupados, yo todo este tiempo intenté trasladar tranquilidad en tanto y en cuanto Vialidad nos decía de que no estaba en riesgo la estabilidad del puente y eso nos parecía que era importante, pero bueno, lo que necesitamos es la solución definitiva. Esperemos un día más a ver qué es lo que nos dicen los técnicos de Vialidad para ver cuánto tiempo llevan los trabajos, cuál es la gravedad de la situación. Me parece que todavía está muy en situación de diagnóstico, ¿no? Uno ya quisiera tener ya la obra en marcha, ¿no? ¿Cuántos datos circulan a diario aproximadamente? Y más de 40.000 vehículos diarios, por eso es que es un viaducto que es fundamental no solamente por una cuestión de comodidad, nosotros los antotomecinos no es que queremos ser cómodos para llegar más rápido a Santa Fe, es una vía de comunicación esencial para nuestra vida. ¿Qué pasa si por lo menos se restringe aquí el puente porque va a ser un problema realmente importante? Bueno, eso tendría que ser Vialidad, la verdad que yo pedí la audiencia de Vialidad y estoy acá porque me invitaron los medios, la audiencia que yo pedí no la tuve nunca con Vialidad. ¿Qué pasa con el transporte pesado? Recién hablaba Fabio Sánchez justamente, por lo menos del lado de Santo Tomé, ¿se hace algún tipo de control? ¿Cuál es la situación? Sí, nosotros hacemos controles de tránsito, seguramente a la noche puede haber alguna filtración en cualquiera de las dos ciudades, pero además es mucho más el tránsito que viene de Santa Fe hacia Santo Tomé y es una coordinación que tenemos que hacer las dos ciudades, digamos. Pero primero nos tienen que decir cuál es el problema, digo, para no seguir generando más zozobra, más preocupación, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos esperando. La posibilidad de que se tenga que cerrar el puente sería una complicación, digo, porque la única vía que daría lo que es acceso norte, no sé, ¿cómo se pensaría? Si hay acceso norte a autopista, supongo van a tener que sí o sí levantar el peaje de la autopista para que la gente pueda circular por ahí sin tener que pagar, porque lo que hay sí, ahí ya habría una cuestión constitucional que hay que garantizar la libre circulación por la zona, ¿no?